Música Un día como hoy, 9 de septiembre, el Ministerio de Trabajo pide la resolución número 1877-2002 que acredita legalmente a Sintraenfi como un sindicato de trabajadores del sector financiero con su respectiva representación legal. Expresamos desde la Junta Directiva Nacional de Sintraenfi nuestra total satisfacción por lograr llegar a estos primeros 20 años de vida sindical al servicio de nuestros afiliados y afiliadas. Este cumpleaños 20 de Sintraenfi es gracias a su apoyo como afiliado como delegado sindical y dirigente por lo tanto, felicitaciones a todos y a todas en este cumpleaños por ser Sintraenfi. Música 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 Voy cantando Música 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 Azul, pintado de azul Música Viajando entre nubes de azul Música Fui volando, volando feliz a lo alto del cielo más cerca del sol Y a la tierra más chica se hacían de un raro color Música 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 Música